La alcaldía Ibanarias estaría intentando aprobar una nueva normativa de forma irregular en el Consejo Municipal, esta vez para favorecer a los propietarios de construcciones ilegales en la ciudad de La Paz. Están buscando pasar este nuevo proyecto de ley por dispensación de trámite esta semana, aprovechando que la concejala Yelka Amaric no está en el país y está su suplente, y con ella pasar esta normativa en contra de los paseños, que es realmente peor que la ordenanza municipal 046. Solamente con 14 mil bolivianos, las edificaciones que se pasan más de seis pisos van a poder legitimar estos pisos por encima de la norma y están incentivando más bien a las construcciones chutas. Reyes también ha anunciado la presentación de un pedido de informe al alcalde Ibanarias, toda vez que se habían erogado más de 100 mil bolivianos de las arcas de la alcaldía paseña para una comida buffet en el 16 de julio. Estamos presentando una petición de informe por los gastos excesivos del 16 de julio, el banquete de 105 mil bolivianos por adjudicación directa, y lo peor de todo, que nos pasen el desglose de todos esos gastos que realmente van en desmedro de los paseños también, porque claramente aquí no ha habido una rendición de cuentas real, porque el consejo no sirve. Alcaldía de La Paz entregó obras inconclusas en unidades educativas.